¿Ves a propósito de esta situación que planteabas? Sí, adverte. Eso es así, capaz que hay una situación. Buenísimo, Camio, entonces. Bien, como les contaba, su discusión se fue aplazando, si bien se vio, se fue dando, se fue aplazando. El coño lo mira, ya con ganas de responder, pero la alternativa que... En todos los países... Porque eso sería un fascismo. Seguir conversando de... Nos vemos el jueves. Con el equipo y el adolescente no tiene por qué entrar para que la voz sea más grande, porque no hay un acompañamiento previo. No estoy, dijo el país. Ven acá, Conrado. Está bien. No será. Chau, Diego. Gracias por la venida. Acá le voy a poner un poquito de... Puede ser, puede ser. Y después, no sé... Bueno, de Argentina viene el grito, el aro, porque le pusimos, se mantecamos, sí, cuando damos vuelta el arrollado. Corro a ponerle harina. ¿Qué les diré? 40 minutos. A mí me gusta lo clásico, ¿eh? Sí, bueno. Me gusta lo clásico. Lo que pasa es que me gusta también... Vamos a la receta. Podemos utilizarla en cosas muy arregladas, muy... Le dan ganas de si decoran en los jardines y tallarines. Yo me acuerdo de hacerlos los domingos y ahora de mi... Ah, tiene cuatro... Los espero el sábado que viene. Felices fiestas. Chau, chau. Pero linda la postal a esta hora. Tengo que pendiente de ayer, ya son casi más de 35.000. Con Carlos Carril, el ex coordinador de... En nuestro país está evaluando algún otro tipo de acción. En montecable.com. Juan Antonio parece que nos va a estar presentando su libro, Gastronomía... Así es, muy bien, acompañada además por el profesor Federico Viana, coordinador del... La modelía original, claro, con cargas... ...y para que lo haga. Bueno, lo primero... ...de auditoría se llevó a cabo un primer llamado el 15 de marzo de este año. ¿Qué son las expectativas justamente de los operadores turísticos? ¿Y cuál es la oferta hotelera para...? ¿Qué tenés para contarnos? Bueno, con Montecable... Bueno, actualizamos la información a esta hora de la mañana. ¿Con qué seguimos? Seguimos con Valencia, que también me dejó muy preocupado. La polémica en la publicidad...